¿Quieren saber si estoy embarazada? Sí, estoy embarazada, feliz y engordando, enamorada de mi bebé. ¿Llevaban juntos el del 2017? Sí, es correcto. No me gusta hablar la verdad de nada. Un nuevo personaje aparece para contarnos la historia verdadera de Octavio Ocaña. Tal y como en una telenovela, una persona llamada Diana apareció en redes sociales diciendo que ella es muy, muy amiga de la exnovia de Octavio, a quien en redes sociales se ubican como Yolis. Esta mujer asegura que el bebito de Yolis efectivamente es hijo biológico de Octavio. No hablo de hablar la verdad de nadie, pero estuvimos juntos desde el 2017. Según Daniel Quiroz de Arguende TV, Diana asegura ser una amiga muy cercana de la exnovia de Octavio y del propio actor. Ella cuenta que conoce su historia a la perfección. Ella intentó comprobar los hechos con fotografías de diferentes momentos de la relación de Octavio y su expareja. La joven asegura que la historia de amor entre Octavio y Yolis fue de muchos, muchos años. Incluso se mencionó que en algún momento ellos llegaron a considerar casarse. Este, exactamente en enero fue que, más o menos enero, febrero fue que terminamos. Diana cuenta que quien le puso fin a esa relación entre Octavio y Yolis fue la propia Nerea Godínez, la pareja del actor al momento de partir de este mundo. Así como mala de telenovela, supuestamente Nerea hizo que Octavio y su familia estuvieran en contra de Yolis. Se dice que Nerea les hizo creer a todos que ella le había puesto el cuerno a Octavio. Finalmente, ella fue quien se quedó con el querido actor. Este, bueno, pues ya por problemas. Georgina García, a quien mejor conocemos ahora como Yolis, con sus propias palabras ha mencionado que la relación que tuvo con Octavio y Ocaña ocurrió antes de que él iniciara una relación con Nerea. Y en enero, yo lo busco porque veo unas cosas que sube a Facebook, yo lo tenía ya en Facebook. Posteriormente, después de toda esa historia, la propia Nerea, supuestamente le hizo creer a Octavio y Ocaña, que el bebé que estaba esperando Yolis no era de él, que efectivamente ella le había puesto el cuerno con otro que se había metido con alguien más. Y así finalmente Nerea aparentemente terminó con su relación. Eso fue un 28 de enero, me parece, y a partir de ese momento no nos volvimos a separar. De acuerdo con lo que hemos visto en redes sociales, así como lo que ha trascendido en prensa, Octavio, Ocaña y Nerea empezaron una relación apenas a inicios de este año 2021. Al poco tiempo, ellos fueron novios y muy poquito después ya hasta vivían juntos. Él quería intentarlo conmigo, yo le decía que no, que tenía miedo, ¿no? En varias ocasiones Nerea ha mencionado que Octavio es el amor de su vida. Así fue, así es y así será por siempre. Ahora que el actor tristemente ya no se encuentra con nosotros, Nerea ha mencionado que no sabe qué hacer con su vida, que ella extraña demasiado a Octavio y que a veces siente que nada de esto es cierto. Pues él me decía que él me había elegido a mí y a André para estar con nosotros. Diana, la supuesta amiga del famoso y su expareja, supuestamente ya le pidió a la familia de Octavio que le realicen al bebito una prueba de ADN para que así se demuestre que efectivamente Octavio es el padre del bebé. El mismo Quiroz de Arguen de TV le pidió a la familia que efectivamente se acerquen a ella, simplemente con ver las fotografías del bebito. Muchos internautas han asegurado que es igualito a Octavio. De hecho, han mencionado que si la familia tan solo se acerca al bebito, rápidamente podrán saber y sentir que sí es hijo de Octavio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.